100 palabras de Héctor Estrada En la historia, Chiapas superó en cifras de agresiones letales a entidades como Guerrero, Puebla y Michoacán que habían encabezado durante los procesos electorales pasados las estadísticas de agresiones y víctimas mortales Y es que en tan solo 6 años, la entidad chiapaneca pasó de la mitad de la tabla a encabezar los índices de violencia electoral Según las organizaciones evaluadoras, la mayoría de los casos en Chiapas estuvieron relacionados con la injerencia del crimen organizado en los municipios contabilizando además otros tantos casos de violencia incluso después de los comicios sin omitir por supuesto reportes de amenazas, extorsiones y agresiones durante la jornada electoral que quedaron en el anonimato de las cifras extraoficiales Así las cosas